Miguel Relvas, el ministro más polémico del gobierno portugués, ha dimitido. Relvas, titular de Asuntos Parlamentarios, era la mano derecha del jefe de gobierno conservador Pasos Coello y también el miembro más cuestionado de su Ejecutivo. En los últimos dos años protagonizó sonadas polémicas, una de ellas por las circunstancias anómalas en las que logró su título universitario. La renuncia de Relvas obligará Pasos Coello a realizar la primera remodelación de alto nivel en su gobierno, en una semana en la que también ha superado tras un duro debate una moción de censura de la oposición socialista que se opone a las medidas de austeridad y pide la renegociación del rescate luso.